Hoy tenemos como título, Nunca te rindas. Nunca te rindas. En esta charla les hablamos a las personas que están solas, pero que creen y apuestan al amor, que dicen, bueno, un día voy a tener mi pareja. También esta charla es para los que están ya de novios. No voy a preguntar, no vaya a ser que alguno recién esté en un chamuyo y no sepa si levantar la mano o no, o esté chapando, como decían antes, por ahí. Y para los casados o juntados es esta charla también mucho más específicamente. Todo el tiempo vemos parejas que están, ¿has visto a esos que están? Así a los besitos. Y vos los mirás, una cosa que a veces como que te empalaga de más, ¿viste? Casi que te da la repugnancia, ¿viste? Pero ellos son así, se aman y a toda hora y en todo momento y van agarraditos de la mano. Y aparte es bueno y es bueno copiarle, ¿no? Y van agarraditos de la mano y abrazados. Y vos los ves y van todos juntitos para allá y todos juntitos para el otro lado. O sea, hasta con los niños ocurre, ¿no? Pero desgraciadamente a veces pasa que de un día para otro te enterás de que eso no fue más y que todo lo que habían construido, quizás por años, terminó destruido y tirado todo al tacho de la basura. Entonces, cuando vos pensás esto, mirás y decís, bueno, si les ha pasado a esta gente que se amaban tanto, ¿qué queda para mí? Que la estoy remando, que la estoy luchando, o los que ya están casados, los que ya están en pareja. Y que a lo mejor llegan mucho tiempo y dicen, uy, y tanto que me está costando. O los novios que miran hacia adelante y miran a la persona que tienen al lado, los novios, la novia, y dicen, ¿será que nos llevaremos como aquella pareja? Y que después no terminaremos igual que ellos. O como los que están solteros mirando hacia adelante y digan, ojalá algún día me tocará como esa persona, pero que no termine tan mal así, ¿no? Y la pregunta es, ¿será posible tener un matrimonio exitoso? Y te digo lo que te dije en la primer charla de esta serie. Sí, es posible, pero muy poco probable. ¿Cómo es esto, pastor? Bueno, sí, es posible, pero es muy poco probable si haces las cosas como la está haciendo todo el mundo. ¿Sí? La encuesta dicen que de dos matrimonios uno lo logra y el otro no. Es terrible, esto es el 50%. Es largarte y tener el 50% de las posibilidades. Por ejemplo, te vas a alargar de un paracaídas. Vos necesitas que sea como cuando el tema del ADN, ¿viste? Que dicen, es el 99,999% en este caso que se va a abrir el paracaídas. Pero si te dicen, mirá, el 50% tenés posibilidades de que se abra y el 50% no. ¿Te largarías en paracaídas? Yo no me largo ni aunque fuera el 99,99%, así que imaginate si fuera el 50%, ¿no? Bueno. Bueno, pero hay maneras diferentes de hacer las cosas. Es poniendo nuestro matrimonio sobre la roca. Por eso te estamos dando estos cinco compromisos que hacen que tu relación matrimonial pueda estar fundada sobre la roca que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el secreto de las parejas que llegan hasta el final? Quizás te está preguntando, ¿será que nunca tienen problemas? ¿Será que son muy inteligentes? ¿Será que tienen una mejor educación? Y se lo vamos a preguntar a Natalia, no lo voy a responder yo. Natalia, ¿cuál es el secreto de estas personas? No te vayas, mi amor. Vení, amor. Se me fue con la pregunta que le hice. Yo te voy a decir cuál es el secreto. ¿Cuál es el secreto, mi amor? ¿Qué hay que hacer acá? Agarrar esto que está llamando. Hay que agarrar esto. Ay, Dios. Las cosas que me hacen hacer. Las cosas que nos hacen hacer. A ver si nos sale. ¿Y dónde está el equipo que hacía estas cosas, Natalia? Nos dejaron. Así me parece que... Yo soy un desastre. Ahí estamos, mirá. ¿Quieren que les diga esto? Esto es manualidades, ¿verdad? Ahí estamos. Rendí manualidades, así que imagínense. Ahí estamos. A ver, ayúdame, Natalia. Ayúdame. Después la gente de ornamentación que lo arregle, ¿viste? Yo te hago barra de acá. Yo no me llevé manualidades, pero ando por ahí también. Uy, Dios. Uy, Dios mío. Bueno, ahí está. Si un ciego y otro ciego, dice la palabra. Muy bien. Bueno. Este es el secreto. Quedó más o menos, pero quedó. Muy bien. Nunca rendirse. Este es el secreto. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Nunca rendirse. Pase lo que pase. Ocurra lo que ocurra. Suceda lo que suceda. Nunca, nunca nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque es en la salud y es en la enfermedad, es en la riqueza y es en la pobreza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se termine la plata? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se termine el amor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la muerte nos separe. Los que llegan al final, las parejas que llegan al final es porque tomaron este compromiso y lo hicieron carne en sus vidas. Nunca rendirnos. ¿Qué es rendirse? Abandonar. Es decir, hasta aquí llegamos, se terminó, ya está, ¿para qué seguir adelante? Esto no tiene sentido. Eso es rendirse. Los que llegan al final son aquellas personas que dicen, no, vamos a continuar. Ahora, ¿es fácil? ¿Es fácil vivir conmigo? Todo lo que digo va a ser usado en mi contra, eso lo tengo bien. Esos segundos de silencio, me dijeron todo. Sí, mi amor, es fácil vivir con vos. Ahora me voy al infierno. A ver, ¿cuántos están casados aquí? ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos son pareja? Es difícil, ¿es fácil estar casados? No. No, 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 es fácil. ¿Es fácil estar casado con vos? No. ¿Por qué? Porque Dios es tan simpático que cuando creó a los seres humanos, los creó para qué cosa? Para que los polos opuestos se atraigan. Yo abro las cortinas y él cierra las cortinas. A mí me gusta, no sé, el negro y a él le gusta el blanco. El secreto es hacer equipo, pero lo real es que esas diferencias, que en un principio nos enamoraron cuando estábamos solteros, después de casados, generan grandes problemas. Alguien dijo por ahí que los polos opuestos cuando estamos de novios se atraen, pero los polos opuestos cuando estamos casados se atacan. ¿Y por qué estas diferencias a veces se vuelven un serio problema? Somos tan diferentes que ya ni hablar podemos. A veces pasa, tan diferentes somos que yo digo, ah, él dice bello, yo digo negro, él dice blanco. Entonces, uno prefiere incluso hasta dejar de hablar. Y en ese dejar de hablar comienzan a ocurrir ocultamientos y para tapar esos ocultamientos a veces vienen las mentiras y después de esas mentiras que se terminan descubriendo, vienen las heridas, la falta de perdón, la amargura. Y es un camino descendente. Y cuando queremos acordar, somos dos personas que pasamos del enamoramiento al absoluto desconocimiento. Y estamos bajo un mismo techo, pero él está allá y yo estoy acá. Como si nunca hubiéramos compartido algo. Por eso es que durante estas semanas quisimos hacer esto. Poder entender que se puede tener un matrimonio feliz, una familia estable, una familia hermosa, que podamos disfrutar. Pero no haciendo lo que todo el mundo hace, sino haciendo algo diferente. Y por eso nos comprometimos, ¿se acuerdan del primer fin de semana? ¿Cuántos pegaron la tarjetita en la heladera? A cinco cosas. En primer lugar, nos comprometimos juntos a buscar a Dios. Que Dios sea nuestro uno y juntos buscarlo a Él en oración para que Él nos ayude a que andemos bien la cosa con el dos. En segundo lugar, nos comprometimos a pelear limpio. Nada de golpes bajos, sino a entender que cuando discutimos no es para ver quién tiene la razón, sino para encontrar la solución. El tercer compromiso es aprender a divertirnos, ¿se acuerdan? Lado a lado, cara a cara y ombligo con ombligo. ¿Se acordaron? Yo se las estaba dictando acá. En cuarto lugar, el domingo pasado hablamos de mantenernos puros, de ser exclusivos, de entender que Dios quiere que el matrimonio se guarde. Y hoy vamos a hablar de este quinto compromiso. Nunca, pero nunca rendirte. Que la palabra divorcio no esté en tu vocabulario. Que la palabra separación no sea parte de tu diccionario, no existe. ¿Por qué? Porque hemos entendido que esto que hacemos es una promesa delante de Dios. ¿Será que se puede? Yo creo que sí, Nati. Yo creo que sí. ¿No? Y siempre es bueno. Sí, contame. ¿Qué ibas a decir? No. No, que llevamos 25 años. Les comento que ahora en diciembre vamos a cumplir 25 años de casado. Y ha sido una bendición. ¿Sí? Ha sido una bendición. Ese que ibas a decir ha sido cinco minutos. Debajo del agua. Debajo del agua. No, fíjate que no lo dije. No, no. Ha sido una bendición. Tanto para nosotros como, bueno, para nuestra familia. Así que, bueno. Bueno, Nati, pero más que hablar de nosotros, yo quiero que hagamos pasar a una pareja que son de nuestro grupo pequeño. Ellos son Néstor y Estela. Yo les pido que pasen por este lugar. Vamos a darle un fuerte aplauso. Recibimos con un aplauso. Recibimos con un aplauso. Muy bien. Mire cómo. Un ganador, Néstor. Un ganador. Muy bien. Adelante. Pueden tomar asiento. Todo un ganador, Néstor. Muy bien. Bueno. Le damos el micrófono a los chicos. Bueno. Dios les bendiga y, bueno, bienvenidos a este lugar. Nos van a dar su nombre, entonces, más allá que lo dije yo. Denme los nombres y cuéntenme, ¿cuánto tiempo hace que están casados? Bueno, buenas tardes para todos. Yo soy Estela y vamos a cumplir en diciembre 38 felices años de casados. Muy bien. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga y buenas tardes. Yo soy Néstor y sí, verdaderamente estoy muy feliz. Muy feliz por estos 38 años. Así que, bueno. Y se ríe. No sé por qué se ríe, pero bueno, vamos a la siguiente pregunta por las dudas. No, un hermano decía que debíamos amarnos en nuestro matrimonio. Y sí, nosotros nos amamos. Pero llegó un momento en que nos amasábamos. Pero bueno. De paso, ya que estás hablando de eso, contanos cómo llegaron a Jesús, cómo llegaron al Evangelio, cómo fue que el Señor salió a sus vidas. Bueno, yo era muy joven, tenía 20 años cuando me casé y yo quería hacer cosas de casado como las que hacía cuando estaba soltero. Y no funcionó así. Y no funcionó así. Perdón. Siempre, gracias a Dios, detrás de un hombre hay una gran mujer. Era al revés. Y bueno, no anduvimos, llevábamos cuatro años de casado, dos chicos. Y hubo un momento en que ya era insoportable, no nos aguantábamos. Pero el problema lo tenía yo, eso lo debo admitir. Hasta que llegó una noche mi mamá y nos habló de este gran Jesucristo. Que por cierto, está en este lugar. Y acá se respira vida, ¿eh? Acá se respira vida en este lugar. Y bueno, eso fue un día sábado y el día domingo nos invitó a la iglesia. Esta parte se la voy a dejar a Estela. Muy bien. Bueno, realmente, hace 35 años que pasó esto. Como él dijo, no hacían cuatro años, hacían tres años que estábamos casados. Las mujeres, viste, que tienen todo bien. Claro. No son siete días, son seis y medio. Tenemos la versión verdadera. En su justo lugar. Pero realmente nos amábamos mucho. Pero teníamos inconveniente. Como tienen muchas parejas que ignoran que hay una salida. Y nosotros no la conocíamos. Y una noche tuvimos un encuentro, pero no con Cristo, entre nosotros. Y fue tremenda. Mi hija mayor, que va a cumplir 37 años, ella era chiquita, tenía dos años. Y mi otro hijo, Matías, tenía cuatro meses. Y decidimos separarnos para que ellos no crezcan en un hogar con violencia. A pesar de que no conocíamos a Dios, nuestro mayor interés era protegerlos y cuidarlos a ellos. Así que dijimos, bueno, yo era muy jovencita, como él dice. Yo tenía 21 años, él tenía 23. Y mi suegra nos dijo que probáramos con el Señor. Que le diéramos una oportunidad a Dios en nuestras vidas. Y así fue, que llegamos a la iglesia. Y realmente puedo decir que nos enamoramos del Señor completamente. No quiere decir que cambiamos en el momento, ni que no tuvimos más problemas. Pero conocimos la salida. A eso que nosotros creíamos, como muchas parejas. Las parejas hoy en día creen que no hay más salida, que ya no se puede hacer más nada. Pero hay que buscar todas las alternativas, y más cuando son con Dios. Así que yo estoy muy feliz de haber llegado ese día a un lugar como este, aunque todavía no estaba este lugar. Y Dios me dio la oportunidad de conocerlo y cambió mi vida. Y hoy por hoy soy feliz, plenamente feliz, con problemas, con dificultades. Pero plenamente feliz. Qué bueno. Me contaban esta mañana de que, bueno, Dios dio un vuelco en la vida de ustedes, ¿no? Salieron de toda esa situación y comenzaron a vivir una vida tan linda, tan apasionada con Cristo. Pero luego empezaron a pasar los años, y a veces, yo no sé por qué, pero se nos cabe un poco el proyecto, ¿no? Y ustedes me contaban un poco, no solo ahora, sino me han sabido contar en otras oportunidades, de que, bueno, como que empezó a haber un desgaste en la relación, vinieron los chicos, hasta muchos se casaron. Pero creo que les queda una sola por casarse, ¿sí? Sí, una sola. Y terminamos la tarea, y sacamos la tarea. Sacan la tarea. Yo quisiera, pero, como que se llama a seguir, ¿viste? Pero estamos hablando con Estela. Bueno, todo es posible, ¿no? Ahora hablamos, antes peleamos. Bien, y han pasado los años, y empezó a decaer, a decaer la relación, la relación entre ustedes, y aunque en su momento fue muy lindo, Dios cambió sus vidas, porque cuando viene Cristo a la vida de la persona, llega la paz de Dios, y esa paz de Dios hace que las cosas las enfrentemos de una manera diferente, ¿no? Y al pasar el tiempo, y ya las cosas no estaban como antes, ¿verdad? Sí, así fue. Bueno, tuvimos seis chicos, seis hermosos chicos, y, bueno, había que trabajar mucho. Este, y no había ese tiempo de calidad para el matrimonio. Y parece que no, pero eso tiene mucho que ver. Porque yo llegaba a mi casa, me iba a las cinco de la mañana, y llegaba a las once, doce de la noche. Y a veces no venía, seguía de largo en la fábrica, hasta el otro día a las seis. Y claro, ella tenía ganas de compartir cosas conmigo, charlas, contarme, y yo estaba muy cansado. Y todo eso, más otra cosita, y otra, y empezamos con bajadas y subidas. Hasta hace muy poco, ¿eh? Hasta hace un año atrás, que llegamos a este lugar, a Comunidad de Vida. Y fue increíble lo que Dios hizo con nosotros en este lugar. Cuando hay una disposición es todo diferente. Recibir y creer. Y, bueno, nos metimos en un grupo pequeño, que fue lo mejor que nos pudo pasar. Porque ahí pudimos contar nuestras experiencias, sacar afuera todo lo que nos servía, y Dios hizo algo muy bonito. Así que yo les recomiendo a aquellos que no están en un grupo pequeño, se los recomiendo. Se aprende mucho. Y es mucho más fácil seguir adelante. Así que... O sea, allí en el grupo pequeño, ustedes pudieron contar con un grupito de personas donde pudieron abrir el corazón, ¿no? Exacto. Y contar un poco lo que pasaba. Porque a veces tiene que estar justamente el grupito perfecto o las personas perfectas para uno poder abrir el corazón y contar lo que les estaba pasando, ¿no? Exacto. Hoy en día incluso hay mucho más herramienta para trabajar en los matrimonios que en el tiempo de antes. Y han podido experimentarlo en sus propias vidas de entonces. Sí, ha sido increíble. Aparte del grupo de nosotros, el grupo más joven. Absolutamente. Sí, ellos nos han ayudado mucho. Le dimos ayuda a los integrantes del grupo y ellos nos ayudaron muchísimo en oración, en todas las mañanas reportarnos, cómo íbamos, cómo estaba nuestra situación. Y así fuimos saliendo. Es más, ahora yo quisiera irme de mi segunda luna de miel. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Uh! El grupo pequeño se va con ellos. Ah, ¿le pagan al grupo pequeño la luna de miel? Seguro. Ellas se están enterando recién. Es una sorpresa. Bueno, Néstor y Estela. Y para ir ya terminando, ¿qué le dirían ustedes a aquellos matrimonios que están hoy aquí? Y venían ya como a decir, bueno, vamos hoy, pero vamos a tirar la toalla. Nos vamos a rendir, porque ya la cosa no va más, no le vemos esperanza, no le vemos salida. ¿Qué le dirían ustedes a esa gente hoy? Y yo le puedo decir que, como decía él, cuando llegamos, quizás porque a veces uno no cuenta lo que le está pasando o llevas mucho tiempo de conocer a Dios y vos decís, ¿cómo voy a ir a contar que mi matrimonio está fracasando? ¿Cómo le voy a hacer saber a mis hijos que mi situación con mi esposo está mal y me voy a separar y pienso en mis hijos y que van a decir mis yernos a mis nueras o qué van a decir y vamos callándolos? Pero, como él decía, cuando nosotros llegamos al grupo pequeño, una palabra que se me grabó de nuestros guías, que la palabra divorcio o separación se borre de su mente, porque es lo que yo todo el tiempo les decía, me quiero separar. Y yo a nadie se lo había contado y llevaba mucho tiempo así. Y no es porque no nos quisiéramos, sino porque a veces no nos dedicábamos a ese tiempo de calidad. Entonces, buscar ayuda, buscar ayuda, porque no debe darnos vergüenza buscar a alguien y decirle, necesito ayuda, quiero salir y quiero salvar lo que Dios me dio, quiero salvar aquello, lo que Dios planeó para mi vida, para mis hijos, y que yo pueda hacer una herencia o que pueda dejar una herencia de eso, poder a mis hijos, a mis nietos decirle, mirá, seguir adelante y luchar mientras se pueda y se pueda salvar. Y eso lo encontré en los grupos pequeños, porque hubo gente que me escuchó, que prestó su oído, porque a veces uno no quiere cargar a las personas que ama con los problemas. Así que, como dice la charla de hoy, no te rindas, no te rindas, porque Dios nunca se rinde. Él te busca y te busca y te busca, como yo siempre hay una parábola en la Biblia que dice de la moneda perdida, y yo me identifico con esa moneda. Él me estaba buscando y yo estaba rendida, pero Él no se rindió. Entonces, les quiero decir que soy feliz porque Dios me encontró, porque salvó mi vida, porque yo hubiera dado a mis hijos otra cosa y yo hoy les puedo decir que se puede, más allá que hay luchas, problemas, y vamos a tener muchos problemas. Y soy muy feliz con el esposo que me ha dado, con los hijos, con las nueras, con los yernos, con mis nietos, porque tengo 10 nietos, tengo nietas adolescentes. Y soy feliz porque encontré un grupo de amigos que pusieron su oído y que escucharon mi problemática, que los cansé a lo mejor un montón de semanas contándole lo mismo. Que llegó un día, el guía ese, él decía, pero soy yo, tengo que cambiar. Y, pero ¿y cuándo vas a cambiar? Me dijo el guía. Entonces, a veces tenemos que poner un poquito para cambiar, pero yo les digo esto, que no se rindan, porque Dios no se rinde. Muy bien. Le damos un fuerte aplauso. Gracias a los dos, gracias por compartir con nosotros. Y que Dios les bendiga mucho. ¡Guau! ¡Qué buen testimonio! ¡Qué lindo! Hasta de luna de miel se nos van los chicos. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Es que Dios hace cosas extraordinarias. ¿Sí? ¿Seguís creyendo en el amor? Para vos que estás solo, que estás sola, nosotros te decimos, sí, se puede seguir creyendo en el amor. Nunca te rindas. Es el mensaje que vamos a compartir hoy. Vos tenés tu hoja de notas ahí. Ahora, antes de continuar, queremos hacer una aclaración. Porque esto de mantenernos juntos hasta que la muerte nos separe, a veces tiende a tener una mala interpretación. Entonces, todo esto que vamos a hablar hoy, de mantenernos juntos hasta que la muerte nos separe, no quiere decir que si vos estás en un matrimonio abusivo, tengas que seguir ahí. Todo tiene un límite, ¿no? Y tu integridad física es el límite para tomar las decisiones que tengas que tomar. Entonces, con lo que estamos hablando hoy, bueno, esta es una de las cosas. Si estás en un matrimonio abusivo, estás teniendo violencia de algún tipo, busca ayuda y no te quedes en esa condición porque ese no es el plan de Dios para tu vida. Y en segundo lugar, no queremos con esta conversación generar culpa. Hay muchos de los que están aquí que han pasado quizás una experiencia de fracaso matrimonial, de relaciones y quizás, bueno, tenés aún heridas en tu corazón. No es nuestra intención que sientas culpa. El pasado no se puede cambiar. Pero sí Dios tiene un presente y un futuro maravilloso para vos si estás dispuesto a volver a comenzar, pero ahora hacerlo bien, a la manera de Dios. porque es así como funciona. Así que Dios nos da nuevas oportunidades para crear nuevos vínculos. Y bueno, hacerlo bien, esa es la meta. Y no lo decimos nosotros. Esto lo dijo Jesús. Así es, Nati. Jesús estuvo hablando con unos religiosos de su época y les dijo así, vamos al texto bíblico. Esto se encuentra en Mateo capítulo 19. Dice así, voy a leer una partecita primero. Dice, unos fariseos, que eran los religiosos de aquella época, se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Ellos vivían, estos fariseos y saduceos, vivían tratando de tenderle trampa a Jesús. En este caso, lo que querían era que Jesús pudiera darles un aval acerca de la palabra para ellos hacer lo que se les antojara. Entonces, porque ellos no amaban realmente al Señor, eran religiosos para hacerse ver nada más. Entonces, le hicieron esta pregunta a Jesús, ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? En aquellos tiempos, y es bueno aclarar esto, la esposa era un artículo más en la casa. Estaba el lavarropas, había el lavarropa en aquel tiempo, pero lo traemos a este tiempo. El lavarropa, la heladera, la esposa, la vajilla, o sea, estaba ahí en ese tema, ¿no? Entonces, ellos querían que cuando ellos quisieran poder desecharla a la mujer, cuando no se sintieran satisfechos o por cualquier cosa que ellos vieran, que pudieran desecharla tranquilamente. La discusión era sobre lo que Moisés dijo al respecto del divorcio en aquel tiempo, muchos años antes de Cristo, ¿no? Ellos tenían en la cabeza que querían que Jesús les diera el aval para ellos hacer lo que quisieran. Y Jesús, conociendo el corazón de esta gente, lo que hizo fue mostrarles el ideal de lo que Dios quiere para el ser humano. Entonces, seguimos leyendo el texto. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo, hombre y mujer, agregó. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Jesús, quería decirle, no me vengan ustedes con estas cosas, porque lo que yo le voy a decir es la verdad y lo que yo le voy a decir es el ideal de nuestro padre, que es lo que Dios quiere, ¿no? Porque nunca fue el plan de Dios de que el matrimonio se terminara disolviendo. El matrimonio es para no rendirse nunca más. Aunque vos estés diciendo, uy, yo no quería escuchar esta palabra el día de hoy, ¿no? Bueno, esta es la palabra que Dios tiene para vos si estás pensando así, ¿no? Ahora, Jesús también le estaba diciendo, me parece que ustedes muchachos lo que no saben es qué significa el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se unen, ya no son dos, son uno solo. Son uno solo, son como dos hojas pegadas. Aquí tenemos dos hojas pegadas con... ¿Cómo que se llama? Plasticola. Plasticola. Pegamento. Con pegamento. Plasticola, ¿no? Es prácticamente lo más básico de lo que se puede pegar algo. No es poxipón, como si eso, o la gotita. No, no, es plasticola nomás. Ahora, vamos a ver qué pasa, a ver si podremos separar estas dos hojas. Vamos a ver. Escuchen, escuchen. Ya se está rompiendo, las hojas ya no salen enteras. Ninguna de las dos, las dos se están rompiendo. Las dos se están rompiendo. Después de varios días, esto lo pegó anoche, fíjense. Ya no se puede despegar. Es muy probable que pase algo. ¿Qué va a pasar? Se van a desgarrar las hojas. Perdón. ¿Sabés qué quedó? Hilachas. Hilachas han quedado. Hoy en día sucede eso, el tema del divorcio. De hecho, yo pasé por un divorcio hace 26 años atrás. Puedo dar testimonio de esto. Mucho más cuando hay hijos involucrados. Todo esto, todo esto es terrible. Muchos de los que están aquí seguramente han transitado por esto y pudieran también dar testimonio de cómo queda la persona después de un divorcio, después de una separación. Divorciarse no es ningún chiste, no es un camino lindo para recorrer, no, en ningún sentido. Jesús dice, si vas a formar parte de un matrimonio, de una familia, no pongas la cláusula del escape, porque es la cláusula del dolor el escape. El problema de la sociedad hoy en día, en la que vivimos, es que confunde el matrimonio y cree que el matrimonio es un contrato, cuando en realidad no es un contrato, sino que es un pacto. El matrimonio es un pacto. Entonces, el matrimonio no es un contrato, sino que es un pacto. Hay una gran diferencia entre un contrato y un pacto. ¿Cuál es la diferencia, Nati? Supongamos que yo tengo una casa disponible, que no la estoy ocupando, y algún miembro de mi familia o algún amigo muy íntimo viene y me dice, Nati, no tengo dónde vivir, necesito que me prestes tu casa. ¿Puede ser posible? Yo conozco a esa persona, tengo confianza y le digo, sí, dale, no hay ningún problema. Ahí está, ocupala hasta que podás resolver tu problema. Ahora, si el mismo caso sucediera con alguien que yo no conozco, con un desconocido, que viniera y me dijera, Nati, necesito que me prestes tu casa. No, si soy generosa desde mi corazón, le voy a decir, bueno, dale, pero vamos a firmar algo que me asegure que yo no vaya a salir perjudicada. En realidad, esto se usa mucho con el tema de los alquileres. ¿Por qué se hace un contrato? Y para limitar responsabilidades y de alguna manera protegerme de algún daño que pueda causar. Yo tengo derechos que necesito que estén asegurados y, por lo tanto, ese contrato yo lo origino porque no tengo confianza. Entonces, un contrato, para que lo anotes ahí en tu hoja de notas, se basa en la desconfianza mutua. Por eso decimos que el matrimonio no es un contrato. Un contrato tiene un tiempo limitado, llega a su fin, pero la Biblia dice que el matrimonio es un pacto. También la Biblia le llama alianza. Por eso, cuando uno se casa, intercambia los anillos, las alianzas, como símbolo de ese pacto. Un pacto no se basa en la desconfianza. Anotalo ahí en tu hoja de notas. Un pacto se basa en el compromiso mutuo. Y eso es el matrimonio. Es la decisión de comprometerse a amar incondicionalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. La Biblia, a lo largo de su historia, nos muestra a Dios expresando una y otra vez su amor a través de pactos. Pactos, pactos. Y el pacto más grande que Dios hizo con el ser humano fue esa cruz. Domingo pasado celebramos la Santa Cena y pudimos recordar juntos ese nuevo pacto, dijo Jesús, que simbolizaba su sangre. Dios decidió amarnos incondicionalmente hasta el fin. No podés hacer nada para que Dios te ame más y no podés hacer nada para que Dios te ame menos. Dios te ame más y punto, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. En un contrato, una de las dos personas no cumple con lo pactado y el otro queda liberado. Por eso es que el matrimonio no es un pacto, es un pacto, es un compromiso incondicional, es una promesa que yo hago de que esto va a perdurar. Y no la hago solamente delante de los hombres, lo hago delante de Dios. Por eso es tan lindo la ceremonia civil y luego la ceremonia por iglesia, donde yo tomo la conciencia de que delante de Dios estoy haciendo este pacto. Es fácil y no, no es fácil, no es sencillo, pero es un compromiso. Ahora, alguien puede decir, pero es que yo ya no siento, ya me quedé sin amor. Eso nos ha pasado algunas veces en alguna consejería. Ya me quedé sin amor, así que como nos quedamos sin amor, entonces nos vamos a divorciar, nos vamos a separar. Y uno a veces lleva este ejemplo, ¿no? Es como venir en un auto y me quedo sin combustible. Entonces, ¿qué hago con el auto? Lo vendo, porque me quedé sin combustible. ¿Sería lógico eso? No, ¿qué tenés que hacer? Ir a cargar combustible. Entonces, si a lo mejor esta es tu condición y has llegado a este lugar y ya tu corazón, sea que esté aquí tu pareja o no, tu corazón está diciéndome rindo, ya no quiero saber más nada, voy a tirar la toalla. Bueno, es momento de encomendarte a Dios, al poder superior, al poder sobrenatural y pedirle a Dios que Él ame a través tuyo. Quizás si estás aquí por primera vez no comprendas mucho esto que estoy diciendo. Pero para aquellos que somos cristianos y hemos puesto nuestra fe en Jesús y mora dentro nuestro el Espíritu Santo, es el poder, es ese río de agua viva que dice la Biblia que iba a correr dentro nuestro y que iba a ser como una fuente inagotable. Por lo tanto, si está Dios dentro de tu corazón, vos sos capaz de amar aunque el otro no lo merezca. Sos capaz de perdonar aunque el otro haya fallado. Sos capaz de seguir adelante y no rendirte aunque el otro quiera rendirse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre tu vida. Entonces, pedile a Dios que te llene de su Espíritu Santo y a través de su Espíritu Santo podás seguir amando. Y en segundo lugar, ya has entendido que esto es un compromiso que tiene que estar hasta que Cristo venga a buscarnos, hasta que la muerte nos separe. Pero lo que estás viviendo en tu matrimonio en la actualidad no es algo bueno. ¿Qué podés hacer? Además de pedirle a Dios para poder seguir amando, podés hacer una segunda cosa. Y eso tiene que ver con un principio de la vida cristiana muy valioso. Sembrar para cosechar. Es un principio en la vida cristiana. La siembra y la cosecha. Así es. Bueno, y el apóstol Pablo lo dice de esta manera en el libro de Gálatas. Vamos al texto bíblico. Dice, no se engañen ustedes mismos porque nadie puede hacerle trampa a Dios. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacer su naturaleza humana y sus malos deseos, solo cosecharán la destrucción eterna. Pero el que siembra para agradar al espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Este principio en el matrimonio es que vas a cosechar lo que sembras, ¿no? Vas a cosechar lo que sembras. Tanto vos como yo, como mi esposa, como la persona que tenés a tu lado. Mira, por ejemplo, si sembras rabanitos, ¿vas a cosechar tomates? No, ¿verdad? ¿Qué vas a cosechar? Rabanitos. Eso fue lo que sembraste. Bueno, de la misma manera, aunque no te guste, tu matrimonio te está dando lo que vos sembraste. Si fue bueno, estás cosechando bendición. Si es malo lo que estás recibiendo, es porque en algún momento sembraste mal, mi hermano, mi hermana. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer? Es empezar a sembrar otra cosa. Es pasar el rotabato, algo así que se dice. Ese implemento que rompe toda la tierra y... Bueno, eso. Arado y todas esas cosas, ¿no? Y decir, bueno, le paso este implemento y rompo todo y empiezo de nuevo. Y empezás de nuevo. Y empezás sembrando cosas de bendición. Empezás a sembrar compasión. Empezás a sembrar atención. Prestar atención a tu pareja. Empezás a sembrar perdón, respeto, cortesía, amabilidad. Y todo esto para que un día puedas volver a cosechar y cosecharás bendición en tu pareja. Y si no te cansás de hacer el bien, dice el texto que leímos recién, entonces vas a cosechar esa bendición que empezaste a sembrar y que a alguno a lo mejor, yo no sé cuánto tiempo estás en pareja o de novio o de novia o casado o casada, pero quizás hoy es el primer día, ya que te estamos hablando de esto, para hacer las cosas nuevas. Empezar de nuevo, desde hoy en adelante, ¿sí? Empezar a sembrar esas cosas que luego te van a traer una buena cosecha. La segunda manera en que se aplica este principio es la siguiente. No solamente tenés que sembrar para poder cosechar, sino que vas a cosechar donde sembras. Si yo planto una semilla aquí, no van a ser la planta allá. Y si yo planto una semilla allá, no van a ser la planta aquí. Entonces, si vos sembras tu tiempo, tu energía, tu dedicación, tus recursos, en tu trabajo, ¿vas a cosechar un buen matrimonio? No. Y si vos sembras tu energía, tu dedicación, tu pasión, tus recursos, en tu hobby, o en lo que más te gusta hacer para pasarla bien y divertirte, ¿vas a cosechar un buen matrimonio? Y si sembras tu tiempo, tu energía, tu dedicación, tu pasión, en tus hijos, ¿vas a cosechar un buen matrimonio? No. Entonces, si querés cosechar un buen matrimonio hoy, tenés que comenzar a sembrar tu pasión, tu dedicación, tus recursos, tu tiempo, ¿dónde? En tu matrimonio. Esta es la clave, no hay otra. Cosechamos lo que sembramos. Hace cinco semanas que venimos trabajando con estos cinco compromisos para marcar una diferencia y tener matrimonios como Dios quiere que los tengamos. Saberlos, solo saberlos, solo saberlos a estos compromisos, no va a ocurrir nada con solo saberlos. Pero obedeciéndolos, sí. Con solo saber estos compromisos no va a haber transformación ni en vos, ni en tu pareja, ni en tu matrimonio. Pero si los obedeces, sí, porque Dios no es un Dios que mienta. Cosechás lo que sembrás y cosechás donde sembrás. Cuando alguien dice, no, pero es que yo ya no siento amor, siento que esto ya se murió, así que me quiero separar, me quiero quedar solo. Primero que esa no es la solución. Yo conozco gente que pensaba que quedarse solo, solo era la clave y hoy están con una depresión terrible. Porque el problema no era la pareja, el problema lo tenían internamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio es como un terreno baldío. ¿Saben lo que es un terreno baldío? Un pedazo de tierra. Ahora, si yo agarro ese pedazo de tierra y empiezo a despedregarlo, y empiezo a regarlo, y a mover la tierra, y hago un cerco para que nadie entre y destruya nada, y siembro para que empiezan a salir unos lindos rosales o rosedales, se haga un rosedal. Después de un tiempo, ese terreno baldío se va a transformar en un bello jardín. Y cuando yo ingrese al jardín e inspire, ¿qué voy a sentir? Un hermoso aroma a rosas. Y voy a decir, ¡ay, qué hermoso! Ahora viene septiembre, las florcitas, empiezo a sentir el aroma a las hermosas flores. Ahora, si después de un tiempo yo descuido ese jardín, y ya no lo riego, no lo desmalezo, no le saco las piedras, y lo descuido, ¿qué va a pasar con ese jardín? Va a volver a ser un terreno baldío. ¿Y qué tengo que hacer si yo quiero volver a sentir un agradable perfume? Tengo que volver a trabajar, tengo que volver a forzarme, tengo que volver a regarlo, y tengo que confiar que puede llegar a volver a ser un hermoso jardín. Con Dios es posible. Esto no es resignación, no es que uno dice, bueno, no queda otra. No, es un acto de fe, dice Gálatas 6.9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, digan conmigo, a ver, a su debido tiempo, no es del día a la noche, no se cosecha del día a la noche, a su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Seguí peleando, no te rindas, no abandones, no tires la toalla, que no solamente está en juego tu bienestar personal, sino el legado que le estamos dejando a nuestros hijos. Ya estamos en una generación que no apuesta a la familia, que no apuesta al matrimonio, que apuesta a la soledad. Y la Biblia es clara cuando dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y el día de mañana, cuando nuestros hijos estén librando sus propias batallas, van a tener la posibilidad de contar dos historias. Mirar para atrás y ver cómo los padres siguieron adelante y todo lo que ganaron, o mirar para atrás y ver cómo los padres lo perdieron todo. Y de acuerdo a eso, es el ejemplo o es la decisión que quizás ellos tomen. El profeta Malaquías describió al matrimonio de la siguiente manera. En el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14, dice, el Señor es testigo del pacto matrimonial que cada uno de ustedes hizo con la mujer de su juventud. O sea, Dios estuvo allí cuando pusiste el gancho, ¿viste? Cuando te casaste y tuviste que firmar, Dios se estuvo presenciando. Dios se estuvo presenciando la boda cuando te casaste en la iglesia. O cuando decidieron juntarse y Dios está siempre esperando el otro paso, ¿sí? Así que yo te invito en esta noche preciosa a que hagamos un pacto con Dios. Hemos estado hablando de pacto y te invitamos hoy a que hagas un pacto. Pero si estás solo o sola, bueno, empecé a mirar en tu futuro porque Dios tiene una pareja para vos. Dios tiene un hombre, tiene una mujer para tu vida. Si ya estás de novio, empiecen a dar estos pasos que hemos estado dando durante estas semanas. Y si ya estás en pareja, estás casado, este es tu momento. Este es tu momento de entregarles las riendas de tu corazón a Jesús y decirle, Señor, te estoy necesitando. Pónganse de pie. Los que están de novio y tienen a su novia al lado, agarrarle la mano. El que está en pareja y tiene a su pareja al lado, agarrarle la mano. Y bueno, todos vamos a orar en esta preciosa noche. Vamos a entregarle al Señor nuestro corazón. Y vamos a hacer juntos este pacto con el Señor. A lo mejor estás aquí hoy pensando que no hay solución. Que ya esto se murió. ¿Vieron? A veces hay momentos en el que uno siente eso. Esto se murió. Ahora creemos en un Dios que pudo con la muerte. Porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó. Así que no sabemos quizás tu historia y por todas las etapas difíciles, crudas y crueles que has pasado en tu relación. Pero hoy en fe te podemos decir que con Dios sí se puede. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar el corazón de tu pareja. Y Dios hoy lo que está proponiéndoles es vuelvan a empezar. Que conmigo todo se puede. Que conmigo todo es posible. Un buen cristiano es aquel que cree que Dios todo lo puede. Por lo tanto hoy nuestro desafío hacia vos es ese. Que estos cinco compromiso que hemos estado transitando durante estas semanas no queden en el olvido. sino que junto con tu pareja hoy puedan renovar ese compromiso delante de Dios. Renovando prácticamente los votos, podemos decir. Ahí donde estás podés girarte, mirar a tu pareja y decirle, si querés decirle o querés repetir lo que yo voy a decir. Y si no con tus propias palabras. A lo mejor hace mucho que no se miran a los ojos. Pero esa persona que tenés al frente es la persona que Dios puso a tu lado. Así que ahí donde estás decile, hoy decido renovar mi compromiso. Decido renovar mi compromiso. Y vamos a buscar a Dios. Y vamos a buscar a Dios. Y vamos a pelear limpio. Y vamos a pelear limpio. Y vamos a divertirnos juntos. Y vamos a divertirnos juntos. Y vamos a mantenernos puros. Y vamos a mantenernos puros. Y sobre todo. Y sobre todo. Y sobre todo. Sobre todo. Y sobre todo. Y sobre todo. Nunca. 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 Nos vamos a rendir Querido Señor Gloria a Dios Aquí estamos papá Entendiendo que solos Esto es imposible Señor Cuanto dolor y cuanta tristeza hay En este tiempo Familias destruidas Señor Desgarradas Por el fracaso Del matrimonio de sus padres Cuantos adolescentes Señor Atravesando una etapa oscura En sus vidas porque ven Que la seguridad principal Que debieran tener que es la vida De sus papás juntos Está en crisis Donde parece que ya Todo se ha terminado Pero vos nos enseñaste Durante estas cinco semanas Que es posible Es poco probable Pero es posible Si tan solo se aceptamos Señor Este desafío De hacer las cosas diferentes Hoy te pedimos perdón Papá A todos los que estamos aquí Y que a lo mejor Hemos hecho mal Algunas cosas Como no ponerte En primer lugar Como pelear De manera sucia Como no pasar Tiempo juntos Como dejar Que impurezas Y cosas malas Enten en nuestro matrimonio E incluso la palabra Divorcio O separación Entrando a nuestra mente Pero hoy hemos renovado Nuestro compromiso Señor Y ya no solos Sino con tu ayuda Con tu dirección Y con tu poder Declaramos en el nombre De Jesús Que todo va a estar bien Y que vamos a tener Un matrimonio Conforme a tu voluntad Y que vamos a ser felices Señor No sin problemas Pero si vamos a encontrar La felicidad Que da el estar Señor Con la persona Que vos has puesto A nuestro lado Hoy te entregamos Nuestra vida Te entregamos Nuestro corazón Queremos que vos seas El Señor De nuestra vida Una vez más Señor Por eso nos rendimos En esta noche Gracias papá Por los milagros Que vamos a comenzar A ver En el nombre de Jesús Y muchas historias más Como la de Néstor Y la de Estela Vamos a ser testigos En las próximas semanas Gracias papá En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso Al Señor Gloria a Dios Con Él todo se puede Él es el que hace Las cosas diferentes Y nos da Segundas oportunidades No te rindas No te rindas Con Dios es posible Así es Nati Y bueno También saludamos A todos los que nos siguen A través de las redes Dios te bendiga Claro que es posible Con Él